El 1 de mayo los británicos realizaron una serie de vuelos con helicóptero Sikking con el objetivo de confundir a los argentinos, y hacerles creer que se desplegaron fuerzas especiales como previa a un desembarco anfibio. Los argentinos respondieron enviando patrullas especiales antihelicópteros sobre las islas. Las mismas estaban formadas por tres pares de A4S Skyhawk armados con missiles y a Freer, acompañados de aviones Dagger. Se sumaron también tres Turbomentor que despegaron de la base aeronaval Calderón, una pista de césped en la isla Borbón. Los Turbomentor eran aviones de entrenamiento con una secundaria capacidad de ataque ligero. Aunque lentos y mal armados, aún podrían ser efectivos contra helicópteros. En ese momento, dos Harrier patrullaban al noreste de Puerto Argentino. Estaban al mando del capitán de Corbeta Nigel Yargibord y el teniente de navío Mike Watson. Estuvieron brindando protección a dos fragatas que realizaban operaciones de guerra antisubmarina. El HMS Glamorgan les informó que tres contactos lentos se dirigían hacia el norte de Puerto Argentino. Los Sea Harrier se volvieron hacia ellos. Los tres contactos eran los tres Turbomentor de la Armada Argentina en persecución de un helicóptero Sea King que intentaba evadirlos. Increíblemente, el teniente Watson detectó con su radar a los aviones de entrenamiento argentinos que volaban a baja altura. Los Sea Harrier atravesaron las nubes, y emergieron a la derecha de los Turbomentor. Los argentinos eyectaron sus lanzacohetes y ametralladoras y treparon a las nubes. Pero Yargibord logró atacar a uno de ellos con sus cañones. El teniente de Corbeta Daniel Mancela escuchó un golpe detrás de él y luego vio una forma oscura. Y a la derecha de Corbeta Daniel Mancela El avión de Corbeta Daniel Mancela El avión de Corbeta Daniel Mancela El avión de Corbeta Daniel Mancela Un Sea Harrier pasó sobre su cabina y desapareció. Solo una bala alcanzó al Turbomentor, pero el avión no sufrió graves daños y los tres lograron escapar. Este fue el primer combate aéreo de la Guerra de Malvinas en el que se dispararon armas. Luego del 2 de abril, la aviación naval desarrolla la estación aeronaval Bahía Elefante, también conocida como Calderón, y dentro de la cual son desplegadas las aeronaves T-34 Charlie, escuadrilla dentro de la cual yo me encontraba desarrollando mis funciones. El 29 de abril yo cruzo a la estación Bahía Elefante en un vuelo de tres horas y media cruzando todo el océano Atlántico y aterrizando ese mismo día y pisando suelo malvinense. Dos días más tarde comienzan las utilidades. La guerra me llevó a vivir situaciones límites en tierra y en vuelo. El primero de mayo, junto a dos pilotos, tuvimos un combate con dos aeronaves y Harrier, en la cual afortunadamente gracias a la excelencia en el adistramiento previo que teníamos en nuestra cuadrilla pudimos evadir las acciones ofensivas del enemigo. Todos aquellos que tuvimos el privilegio de combatir en Malvinas nos concurren dos aspectos. Una, el honor de ser mencionados ante la sociedad argentina como veteranos de guerra de Malvinas. Y la otra es una obligación. La obligación para con nuestros camaradas caídos en tierra y en el frío Atlántico Sur, de mantener viva la defensa de nuestros intereses. Nuestros intereses son las islas, los recursos marinos y la proyección de la Argentina sobre la Antártida. Por todo eso, sigamos reclamando nuestros legítimos derechos sobre nuestras islas. Muchas gracias.